Buenos días seguidores de Radio Santo Espíritu, nuevamente Cristo de Cuba para conversar con ustedes. Hoy precisamente nos encontramos en el Parque Mayor General Serafín Sánchez Valdivia de la Cuarta Villa de Cuba. Y estamos aquí hoy 6 de enero porque hace 63 años la Caravana de la Libertad, formada por las tropas rebeldes orientales y encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro, llegaron a esta ciudad en su paso hacia la capital de Cuba. Según testigos de aquel momento, era una madrugada fría de llovizna, pero eso no pudo impedir que miles de espirituanos se concentraran aquí, en esta área del parque. Claro, no es este mismo parque porque el parque ha tenido transformaciones a través de los años, pero la población se concentró aquí durante horas esperando la llegada de la Caravana de la Libertad. A la llegada de la caravana, el comandante en jefe saludó al pueblo, pero eran miles las personas que estaban y era imposible desde un lugar bajo poder ver a la población, saludarla. Y entonces decidió ascender en este local. Esto era la sociedad El Progreso, una sociedad elitista de la época, pero era un lugar alto, era un lugar acogedor, pudiéramos decir, y el jefe de la revolución subió hasta el segundo piso. No hay precisión de cuál de los tres balcones, desde cuál el comandante en jefe habló, pero bueno, sí está la certeza y la seguridad de que desde uno de esos balcones, Fidel se dirigió al pueblo. Y aquello fue algo muy impresionante. Fidel comenzó, y no voy a citar textualmente, pero Fidel comenzó su discurso diciendo que si las ciudades valen por lo que valen sus hijos, Santi Espíritu no podía ser una ciudad más, por el valor, por la entrega, por la historia de sus pobladores. Esas palabras de Fidel han servido de acicate, de estímulo y de impulso para todas las generaciones de espirituanos después del 6 de enero de 1959. Ha sido la inspiración en los momentos difíciles, ha sido la inspiración también en los momentos de alegría, ha sido la inspiración en el momento de compromiso para seguir la obra. Y por eso cada 6 de enero, aproximadamente a las 7 de la mañana, o sea, dentro de un rato, jóvenes destacados de la provincia llegarán hasta aquí para recordar, para rememorar aquel hecho histórico. Para demostrar que hay continuidad, que la generación actual que ha enfrentado también retos como ha sido este año contra la pandemia, que ha enfrentado el recrudecimiento del bloqueo con las 243 medidas, está con la misma disposición que aquellos jóvenes barbudos que habían hecho la revolución en la Sierra Maestra y en otras montañas de Cuba. Pero aquel grupo venía con Fidel desde Oriente. Habían salido el 2 de enero de Santiago de Cuba. Fidel había hablado desde el balcón de la casa principal de la alcaldía de Santiago de Cuba y había prometido que avanzaría con las tropas rebeldes hasta llegar a La Habana. Claro, ya había tropas rebeldes en La Habana. Ya Camilo había avanzado después de Aguajay y había llegado y ocupado el entonces la principal fortaleza militar de la tiranía, el entonces cuartel Campamento Militar de Colombia, hoy una ciudad escolar. El Che, que había tomado Santa Clara el día primero de enero, avanzó también hacia La Habana y había tomado otra fortaleza importante, había tomado La Cabaña. O sea que ya tropas rebeldes se habían posicionado en casi toda Cuba o en toda Cuba, pero la columna con Fidel, la tropa de La Caravana de la Libertad, avanzaba para consolidar la revolución. Y aquí precisamente, volvemos a la historia de Santo Espíritu, aquí la caravana intercambió con la población, estuvo aquí Fidel en su discurso, que le recomiendo que lo busquen en internet porque aquí muy cerca, muy cerca de aquí, en un local que está a mi derecha, estaba la emisora local de Santo Espíritu. Y los dueños de esa emisora, los propietarios de esa emisora tuvieron la idea de grabar el discurso y ese discurso se conserva, ese discurso está en Santo Espíritu y también está en un sitio, en el sitio donde se conservan los discursos del comandante en jefe Fidel Castro, hay una versión escrita que usted pudiera también buscar. Bueno, en ese discurso Fidel le explica a la población la situación de las tropas rebeldes, habló de dónde había algunos comandantes, la gente quería saber dónde estaba Almeida, donde estaba Raúl, Fidel le explicaba, pero también en ese discurso Fidel ya comenzó a proyectar el futuro. Bueno, se decía que Fidel, Raúl Roa si no me equivoco, decía que Fidel era capaz de trasladarse al futuro y regresar para contárnoslo. Y aquí pasó eso, Fidel explicó lo que iba a suceder. Fidel impresionó a la población cuando le dijo que tal vez lo más difícil estaba por comenzar, que tal vez lo más difícil de la revolución comenzaba con la victoria frente a la tiranía. Y en realidad eso ha sido así, ha sido una lucha difícil, pero una lucha que ha estimulado y una lucha que merece estar en ella. Bueno, Fidel ese día también le explicaba a la población el compromiso que tenía el ejército rebelde, el compromiso que tenía él para con el pueblo de Cuba, la certeza de que la revolución no había llegado para derrocar la tiranía solamente, sino que la revolución había llegado para hacer cambios profundos en Cuba, para hacer realidad, y aunque no lo dijo específicamente así, pero hablaba para hacer realidad el programa del Moncada, o sea, el programa del Moncada que está basado en el discurso que él hizo en su defensa, en la historia de Marzol Verá, otro documento que le recomiendo a los amigos, que bajen de internet y que lo lean para que vean la premonición, para que vean la posición, para que vean los principios de la revolución que Fidel expresó ya en el año 1953. Bueno, amigos, ya comienza a llegar alguna población. Este acto hoy va a tener una característica. Este acto no va a ser el masivo acto del que se acostumbra, porque ustedes saben que estamos enfrentando la pandemia de COVID, la llegada de Omicron a todos los países, o a casi la mayoría de los países, incluso Cuba, aunque ese antiespíritu no se ha detectado todavía el primer caso, según informaban ayer las autoridades de la salud. Pero bueno, en previsión de esa situación, este acto se va a hacer con un grupo reducido de espirituanos, para no olvidar la fecha, para rendirle homenaje a Fidel. Quiero concluir, amigos, diciéndoles que este fue el primer lugar donde Fidel estuvo en Santiespíritu. Y aquí también, el primero de diciembre de 1916, el comandante en jefe también estuvo aquí. Estuvieron sus cenizas. Aquí, al paso de la ceniza, el comandante rumbo a Santiago de Cuba. El pueblo se manifestó. Había más personas que aquel 6 de enero del 59. Aquí, les puedo asegurar, porque de ahí sí fui testigo presencial de aquello, aquí el pueblo se concentró de una manera extraordinaria. Y en el momento que entró por allí, por aquella calle, entró el armón con la ceniza del comandante jefe, con la urna de cedro que trasladaba la ceniza, hubo un silencio sepulcral. El pueblo se quedó en total silencio. La caravana aquella, de homenaje con la ceniza del comandante, le dio la vuelta al parque y se detuvo aquí, precisamente donde nosotros estamos. Aquí se detuvo durante unos minutos y se escuchó, y se escucharon, un fragmento del discurso del comandante en jefe, precisamente aquel fragmento en el que él decía que Santiespíritu no podía ser una ciudad más. Fue un momento también muy emocionante, fue un momento extraordinario. El silencio aquel de escuchar las palabras, la caravana, el armón, volvió a tomar carretera, volvió por el mismo lugar por donde había entrado. Nos quedamos todos en un silencio, hasta que una voz gritó, yo soy fidel. Y entonces, enardecidamente, los que estábamos aquí expresamos esa frase, que no es una mera frase, es un compromiso con fidel y con la patria. Así que, amigos, estamos aquí en el lugar desde donde el comandante jefe habló por primera vez y desde donde el pueblo Santiespíritu lo despidió después de su fallecimiento al darle homenaje a la ceniza. Este, por eso, el parque sigue siendo un lugar importante, sigue siendo un lugar emblemático, sigue siendo el lugar de encontrarnos. Y hoy, 63 años después de la llegada victoriosa victoriosa de la Caravana de la Libertad, una pequeña representación, pero patriótica, y en nombre de todos los espirituanos, volveremos a recordar aquel momento de la llegada de Fidel a Santiespíritu. Fidel estuvo otras muchas veces en Santiespíritu. En una próxima directa, vamos a hablarles a ustedes de esas veces en que el comandante jefe estuvo en Santiespíritu, de que habló en Santiespíritu, habló en 26 de julio del año 86, habló también en el año 94 por el aniversario de los comités de defensa de la revolución, y en mayo del 2000 fue la última ocasión en que el comandante en jefe le habló al pueblo espirituano desde una tribuna abierta cuando estábamos en la lucha por el regreso de nuestros cinco héroes. Esa es la historia que hoy les traigo, amigos de Radio Santiespíritu. Bueno, espero ya para terminar que hayan pasado un buen fin de año, que hayan estado en familia, que hayan expresado sus sentimientos, les deseamos lo mejor para ustedes. Les pedimos que sigan a nuestra página, que sigan contactando con Radio Santiespíritu. Les reafirmo que este pueblo es un pueblo humilde, este es un pueblo revolucionario, este es un pueblo que desea la amistad con todos los hombres y mujeres del mundo. Amigos, sigamos luchando por la paz, sigamos luchando por la interesa, y sigan ustedes luchando contra el bloqueo, que es la más fragante de las violaciones de derechos humanos que se comete contra mi patria. Mi patria que lucha y seguirá luchando. Y hasta un próximo encuentro, amigos de Radio Santiespíritu.